El último asalto en Radiomarca. Hola, hola, hola amigos de Radiomarca. Hoy tenemos otro programazo. Ya nos hemos metido en la dinámica de UFC y tenemos peleadores todos los días de la mayor compañía del mundo de los deportes de contacto. Hoy nos visitará Kelvin Gastelum, con quien estaremos hablando como uno de los protagonistas de este evento que se da en Arabia Saudí. También está Agustín Climen, uno de los entrenadores de Iliatopuria, que viene a promocionar ese super evento de War MMA que tendremos no este sábado, sino el siguiente. Además de todo eso, Irati Prat nos trae las anécdotas de dos peleadores que van a ser muy importantes este fin de semana. Sara Bullett y Ikram Aliskerov. Esto es el último asalto y solo se puede hacer gracias a la ayuda incondicional de Winamax que nos ayuda a que los deportes de contacto sigan creciendo. Nosotros arrancamos. Toca hablar, toca hablar, toca hablar de lo que ha pasado en el universo de las artes marciales mixtas. Iba a ser el mejor mes de la historia de las MMA con dos pay-per-views, entre ellos el regreso de Conor McGregor, la pelea de Islam Makachev y aparte se venía ese Hamza Chimaev que nos tiene a todos temblando de la emoción cada vez que pelea. ¿Qué ha ocurrido? Que el mismo día la UFC anuncia que los rumores de la caída de Conor McGregor eran ciertos, que se sale de la pelea, que va a ser pospuesta en un principio porque Michael Chandler ha decidido esperar. Y por otro lado, Hamza Chimaev, en palabras del CEO de la UFC, Dana White, estaba terriblemente, violentamente enfermo. Esto ha dado lugar a que ese evento en Arabia Saudí pareciese que se iba a quedar huérfano de una gran figura del mundo islámico y, sin embargo, la UFC ha cogido y ha dicho quién fue el archienemigo de Hamza Chimaev antes de entrar en la compañía. Y Kram Aliskerov, ¿estás disponible? ¿Te apetece toda esta cantidad de pasta que te vamos a poner delante? Y Kram ha aceptado el reto de enfrentarse a Robert Whitaker en lo que va a ser una pelea en la que no tiene nada que perder, ya que si gana se coloca en los primeros puestos y un candidato a la pelea por el título. Y en caso de que pierda está justificado, no es un peleador que esté cerca de la oportunidad titular y, además, tiene dos semanas para prepararse, no ha tenido mucho más tiempo. Creo que va a ser un gran combate y en las cuotas de Winamax lo reflejan, ya que la victoria de Kram Aliskerov se paga 2,10. Es una cuota bastante buena de que la pelea está bastante nivelada. Por el otro lado, en el caso de Conor McGregor, los rumores apuntan a que su pelea se podría colocar o en dos posiciones. En la primera sería en la esfera de Las Vegas, ese superevento que se va a hacer, que lo va a pagar Riad Seasons, o después del evento de Sunlight City. Hay gente que dice que ahí también hay un pay-per-view del mundo árabe y que ellos no lo van a mover, pero sabemos que Conor McGregor todo lo que quiere lo consigue. Esto es El Último Asalto. Vamos a hablar con Agustín Climent. Estamos con Agustín Climent, uno de los mayores referentes que hay ahora mismo, gracias a lo que están consiguiendo los Climent Brothers. Oye, el otro día hablaba con Santiago Ponsinibio y os mencionaba así, los Climent Brothers, es como ha llegado hasta Argentina vuestro nombre. Y me parece espectacular, me parece increíble la visión que habéis tenido y cómo sois una institución dentro de las MMA mundiales. Agustín, ¿cómo estás? Bueno, con un gran honor de ser invitado y estar con vos de nuevo acá en otra entrevista. Y hablabas de Santiago Ponsinibio, la verdad la otra vez vi que había ido a Argentina, había una foto que me llenaba del corazón de orgullo con su padre y me escribía y me decía que hacía tanto tiempo que no iba. Y la verdad que cuando te vas de tu país tanto tiempo y volvés, se te llena tanto el corazón de sentimientos y te vienen tantas cosas a la mente que es muy bonito todo eso. Oye, ¿estás aquí porque vienes a contarnos, ya vino tu hermano, que el evento War sigue para adelante? La segunda edición tenemos en apenas 10 días, tenemos ese super evento. ¿Hay nervios o no? Más que nervios, felicidad. Mucho orgullo, mucha felicidad, mucho agradecimiento por todo este momento único que estamos viviendo. La verdad que hemos trabajado muy duro, mi hermano, yo, todos los chicos del club, todos los medios que hemos conseguido, la verdad que crezca y que se acepten realmente las MMA como un deporte, que ya no se vea algo como callejero y que no se sepa valorar la profesionalidad del deportista, todo lo que se dedica, que en realidad no era callejero, sino que era una dedicación extrema. Y ahora con el evento que vamos a hacer, a ver si podemos conseguir que realmente se empiece a pagar un poco mejor a los luchadores para que con eso puedan dedicarse al 100% y poder lograr más gente como Ilia, ¿no? Esa era una de las claves, ¿no?, de la que nos comentaba tu hermano, que vais a pagar mucho mejor de lo que se suele pagar. ¿Cuáles eran los salarios que ibais a dar a los peleadores? Creo que 2.500 euros, había unos bonos. Claro, los profesionales se les va a pagar 2.500 euros, va a haber bono para la mejor pelea, para mejor KO, para la mejor sumisión. Los amateurs también cobrarán, sin ir más lejos. Hace poquito peleó un alumno mío, amigo también, Estefans Elizao, hizo su pelea. Se les está pagando 500 euros a los profesionales, es una vergüenza. ¿Cómo un chaval profesional puede vivir con 500 euros? ¿Y cuánto se expone en sus entrenamientos, mismo el día de la pelea? Hay que intentar poco a poco, entre todos los que estamos creciendo, ayudar a los pequeños a crecer y que este deporte se valorice realmente como tiene que ser. Sí, pero hasta hace 3 años, yo creo que la mayoría de los eventos de MMA eran deficitarios. Eso yo creo que era el principal motivo por el que a los peleadores se les daba 500 euros, o se les pagaba en función de las entradas que vendiesen. Creo que la expectativa que tenéis vosotros de conseguir llenar todos los estadios o todas las arenas en las que estéis es lo que hace que también se pueda pagar esta cantidad de precio. No solo eso, también los sponsors y cómo vos te muevas para gente que te ayude a colaborar en tus proyectos y haga que todo esto pueda crecer. ¿Cómo está de lleno ahora mismo el aforo? ¿Cómo va? La verdad que estamos muy bien, van más o menos a 100 entradas por día y ya tenemos casi todo vendido abajo. Vamos, genial. Tenéis como principal atractivo para esta edición a Franco Tenaglia. Es una persona a la que yo defino prácticamente como la segunda persona que más vende ahora mismo en los deportes de contacto de este país, solo por detrás de Iliatopuria. Encima todos bajo vuestro paraguas. ¿Qué crees que es lo que hace que Franco Tenaglia conecte tanto con la gente? Que es una persona muy real y que tiene mucho corazón. A veces dice cosas que son un poco violentas, pero es lo que pasa cuando alguien es auténtico. Cuando alguien a veces es auténtico, se le escapan tonterías que hace que sea real. ¿Cómo has visto su evolución como peleador? Porque de esas en las que él se iba a pelear en Varenakel, en Cots y demás, después eso se ha convertido en una marca y se ha visto que era un camino perfecto para destacar. La verdad que ha evolucionado mucho, cada vez se dedica más y lo veo más profesional y es una persona que puede conseguir lo que quiera, la verdad. Tiene un corazón grandísimo y puede llegar a donde quiera. ¿Cómo has vivido su éxito en Varenakel? El que, si no me equivoco, va a pelear por el cinturón de Varenakel. Sí, la verdad que es un tema súper excitante lo del Varenakel y se ve como la gente se revienta las manos, se revienta la cara. Es un poco menos técnico para mí que las MMA bastante y tira más de corazón y de locura un poco. Por eso Franco sobresale. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que le viste? ¿Cómo fue? Sí, él venía de Inglaterra y venía con su estilo, entrenaba con Venom en el shot, me parece. Clown of the Fighters. Sí, Clown of the Fighters. Y lo puse a hacer sparring con un chico que daba lucha, que lo tenía bastante preparado, un ucraniano, y le pegó un repaso fuerte y él se quedó contento y después lo metí con Ilia o no me acuerdo con Alex y le pegaron un repaso súper fuerte y él, como es súper guerrero, dijo me parece que tengo que venir acá, que acá voy a sobresalir. Y al tiempito se vino él con Diego, con Fat Guardian, que los dos estaban allá y no se pudieron ir, se enamoraron y nosotros también los adoptamos y formamos parte de la familia. Hicimos ahora equipo a muerte. ¿Y él llegó con esa personalidad que tiene ahora o primero empezó con un perfil bajo hasta que le fuisteis conociendo? No, no, siempre fue un poco así, la verdad. Pero a medida que fue estando más, se soltó un poco más, ¿no? Y cada vez se suelta más hasta que es como es, pero siempre fue así. Otra de las grandes estrellas que tendremos en ese evento de War es tu hijo, es Leo Climen. Leo Climen ha conseguido destacar, aparece en los podcasts más famosos de España, le hacen entrevistas y todo lo que dice se hace viral. ¿Cómo estás viendo su carrera? Un sueño, la verdad. La verdad que siempre soñé con tener un hijo varón, que destaque en las artes marciales, que un día sea el campeón del mundo y que entregue su corazón y su vida a por seguir luchando lo que hemos creado yo y su tío, ¿no? Es un poco el heredero ahora con su primo, con Jorgito Piel de Hierro. Entonces me llena de orgullo que lo que ha sido mi pasión y lo que he estado trabajando toda mi vida, creo que va a seguir. Si algún día no estoy, esto continúa. ¿Es difícil entrenar a tu hijo? Muy difícil. ¿Por qué? Y porque tenés la relación de padre-hijo. Ya desde chiquito es difícil, tenés que tener un poco más de paciencia porque las confianzas, ¿no? No, qué sé yo, pero también tiene sus cosas bonitas. Cuando los ves que le sale una cosa que vos le enseñaste, te llenas de orgullo. Pero hay que tener paciencia para enseñárselo. Además creo que su carácter es fuerte. Muy fuerte. ¿Es por la edad o es que él siempre ha sido así? Siempre ha sido así. Por eso es el indomable. Claro. ¿Te emocionas más con sus peleas que con otras? ¿O estáis tan acostumbrados a ver pelear todos los fines de semana los vuestros que más o menos es la misma? A ver, me emociono con todo. Cuando yo veo algo, un gameplay, algo que hicimos juntos, una técnica, algo que le mostramos con mi hermano y que lo preparamos y sale, eso es una pasada. Y si sale de mi hijo, es una pasada y un poquitito más. Se nota, ¿no? Y si es mi sangre, lo quiero como si fuera mío, pero igual te juro que cuando veo a los míos hacerlo, también lo siento como si fuera él casi. Es una alegría tremenda yo verlo ahí y a triunfar. Es que los que... Hay algunos chavales que yo los crío casi desde chavales, desde 15 años. Eso les tengo... Después de conocer a alguien 10 años ya lo querés como un hermano, como... Pero un hijo es un hijo, ¿no? Un hijo es un poco más fuerte siempre. Él tiene que venir ahora de una derrota que fue ligeramente polémica que tuvo en el evento de WOW. Y encima se han alargado las conversaciones después de esa derrota. Ha seguido habiendo declaraciones, entrevistas y demás. Es difícil decirle, oye, es una pelea amateur, no te preocupes, la siguiente es una victoria o él lo sabe. Yo creo que él lo tiene claro. A ver, como tú lo has dicho ahora, creo que el luchador más polémico amateur de España es Leo. Si puede competir en redes sociales contra cualquier profesional o más. Si no estará entre Franco, Ilia, entre los más conocidos. Entonces, cualquier cosa que pase que lo meta a Leo en el medio es noticia, ¿no? Entonces, vamos a pensar que el chaval tiene 18 años, es su primera pelea amateur. Para mí la ganó. Respeto la decisión de los otros. Pero no por eso te vas a poner a sacar noticia del comienzo de un chaval que te está diciendo que quiere ser el mejor del mundo, que se está rompiendo, que lo ves que se esfuerza para intentar, no sé, que sobresalir al otro. No sé, yo lo hubiera dejado correr un poco más, ¿no? Vamos a dejarlo que pelee un poquito más. No es la primera que hace porque fue a los puntos que tampoco es que lo hayan noqueado, que lo hayan dominado, ¿no? No sé. Fue una pelea que sale a donde cae. Sí, su estrategia era la lucha porque el otro chaval era profesional de Muay Thai, era un tío que tenía 20 años, que ya había peleado dos campeonatos de España de amateur, ¿no? Leo, la primera pelea que tenía. Y la estrategia era, ya que le vas a pelear a un tío de striking, profesional de Muay Thai, le haces tu jiu-jitsu, que fue lo que hizo, que casi lo finaliza. No le salió mal la estrategia, no pasa nada. Estamos la primer pelea amateur, empezando contra gente que ya estaba rodada, no pasa nada. Es una aprendizaje. La primera como mayor de edad. Eso, la primera como mayor de edad, eso, eso. Bueno, ¿y qué tenemos para este evento aparte? Tenemos a Franco, tenemos a Leo. A Leo, a Estelita. A Belved. Luego tenemos a Dani, a Adri, digo, a Adri, a Darío. ¿Crees que se va a llenar? ¿Crees que va a haber un ambiente increíble en el World? Creo que va a haber un ambiente increíble, la verdad. La gente no para de preguntarme. Aparte, en Alicante nos quieren un montón y van a ser justo las fiestas de las hogueras. Es el 24. Entonces, ahora en Alicante hay un ambiente lindísimo. Las calles se ponen muy festivas, la gente tiene buen rollo. Entonces, eso seguro que en el último momento va a ayudar a que se llene un poco más. Antes me has hablado de Ilia y me es difícil no haceros entrevistas sin mencionarle. ¿Por qué? Porque es el rey de las MMA. Y yo muchas veces intento, bueno, vamos a darle protagonismo a las personas que vienen aparte de Ilia, porque estaréis hartos de hablar sobre él. Pero quería concretarte que es extraño que no se haya anunciado una nueva pelea de Ilia, a pesar de que los rumores siempre nos han acercado a la posibilidad de competir con Max Holloway. Creo que Max Holloway, de alguna forma, estaba esperando también un poco a ver qué pasaba con Conor McGregor. ¿Por qué? Porque sabemos que una de las pocas personas que le hace sombra a Ilia en cuanto a su poder dentro del octágono y fuera del octógono, es Conor McGregor. En cuanto a que si Conor dice, oye, quiero pelear con Ilia, da igual cualquier otra pelea que se va a dar esa. Si Conor dice, quiero pelear con Max Holloway, da igual lo que haya. Ahora, con la caída de Conor McGregor, ¿crees que se va a acelerar la posibilidad de un anuncio de una pelea de Ilia Topuria? A ver, a mí nunca me cansa hablar de Ilia, Ilia es lo mejor, es una alegría tremenda que esté, que exista, que haya podido estar conmigo todo este tiempo, que sigamos juntos y siempre que hable de él me pone súper contento. Y no te puedo decir realmente, pero yo creo que va por ahí la cosa. Y Ilia está siempre en un campamento eterno, está listo, ahora está viviendo acá en Madrid, cuando termine las entrevistas lo voy a ir a ver con Leo, nos vamos a ver a su nueva casa, vamos a entrenar un poquito, está Javi, están los chicos, y está listo para cuando quiera en guerra, toco el botón y sale el súper Ilia a matar a cualquiera. ¿Cómo está Alec? Porque sabemos que ya es peleador de la UFC, pensábamos que iba a debutar en la compañía en poco tiempo, los rumores nos hablaban de la posibilidad de pelear en agosto, ¿cuándo crees que le vamos a ver? A ver, también un poco lo que pasa es que Alec, como ese hermano luchador, entrenador, un poco también va, ahora que Ilia es el campeón, también intentando hacer su campamento sin chocar con Ilia, fue un poco que no se sabía bien cuando Ilia vio a pelear, entonces todavía está un poco cerrándoselo de Ilia para que él encuentre el hueco para también hacerlo de él. O sea, Alec, que ya en su momento, incluso durante un año, un par de años, se planteó la idea de sacrificar su propia carrera por ayudar a su hermano y demás, aunque ahora ha visto que es compatible, siempre dijeron vamos a intentar que no nos pisemos, Alec todavía dice, oye, él es el campeón, vamos a saber cuándo tiene su fecha para poner nosotros la nuestra. Un poco sí, un poco sí, pero está también, si tuviera que salir a pelear está listo, él siempre está listo, pero es lo que te digo, hay que intentar cuadrar los tiempos bien para todos estar contentos. Alec sigue viviendo en Alicante. Sí. ¿Está viniendo a Madrid a entrenar con Ilia o solo cuando se active el modo campamento? Viene de vez en cuando, si estás a dos horas, te tomas el AVE, estás acá enseguida, va, viene un poquito, vuelve, entrena con nosotros. ¿Cómo está siendo la dinámica ahora en el clima? Porque durante una época se convirtió casi en un sitio de peregrinación, había cola afuera, ¿no?, para ver a Ilia, a Franco, a Leo. Una locura, sí, igual. ¿Tenéis seguridad ya en la puerta? Más o menos. Bueno, no creo que la necesitéis tampoco. No, no, la verdad que nos conocen todos y son muy respetuosos, esperan para hacerse fotos y vienen y es como un lugar mágico el club, la verdad que se vive un ambiente lindísimo. ¿Qué crees que va a pasar en los próximos años? ¿Crees que vas a tener más campeones de la UFC? Por supuesto. ¿En quién piensas? Yo creo que están ahí, son los tres más cerca que tengo, son Salah, Alec y Pepe. ¿Cómo ves a Salah y a Pepe? A tope, a tope. Están todos, la verdad que es un ambiente que ves unas peleas, unos sparring, unos entrenamientos, arrancan tan tempranísimo, se encuentran, los chavales tienen llave del club, entonces vienen fuera de horario, quedan entre ellos, aparte de las clases, que ya es una locura seguir el ritmo, siempre están intentando dedicarse un poco más. Los niños jovencitos se van, están desde las nueve de la mañana, se pasan todo el día en el club, duermen arriba, comen, hay un ambiente de templo yaolín, de futuros campeones, fábrica de huevos de oro. ¿Era esto lo que esperabais? ¿Era esto lo que estabais tramando? Y un poco sí, pero la verdad que está, el camino era como que iba un poco más lento, y Ilia hizo que todo vaya más rápido, la verdad. San Ilia. Oye, y le he ido preguntando poco a poco a la gente que estuvo ahí, en la gran victoria de Ilia Topuria por el cinturón, sobre la famosa fiesta que hubo. A ti te tenía que preguntar, pero eso es lo que tú sabes, las más historias que nadie. ¿Cómo fue esa fiesta en Los Ángeles? A ver, era una mansión espectacular, tremendo, llegábamos un montón de gente, un ambiente tremendo, y se terminó un poco más temprano de lo que esperábamos. Y también llegasteis un poco más tarde. Llegamos un poco más tarde, pero la fiesta era espectacular, unas vistas tremendas, un ambiente de showcase, se habían traído de showcase de acá de Alicante, de Copiti. Y sí, había toda gente cerca de Alicante, los que salimos normalmente, que lo quieren un montón a Ilia, que habían ido a verlo, y habían preparado un festival bastante lindo. ¿Te tocó a ti sufrir ese famoso atasco en el que la gente se tuvo que bajar de los coches para ir caminando a la mansión? Sí, sí, no, no, yo fui caminando también. Tuve que subir por un lugar, estaba lleno de gente. Es que ya después creo que se colaba gente de la calle. Sí, me encantó eso. Era como esas fiestas universitarias americanas. ¿Sí? Una locura, una locura. ¿Qué recuerdas, qué recuerdas? Mucho ambiente, mucha felicidad, abrazos, las canciones de Ilia Típica. Todas, ¿no? Hay que crear otro nuevo single, ¿no? Porque ese ya está manido. Pero es que es marca registrada. Marca registrada, cuidado, ¿eh? El himno, el himno. El otro día, bueno, te iba a hablar de marcas registradas, casi que mejor no hablamos, luego te lo cuento porque me han salido ya que gente intenta sacar dinero utilizando los logos, las caras, imágenes de vuestro equipo y de vuestras cosas. Luego te cuento eso. Oye, vamos a despedir, a ver si me puedes ayudar. Eres un experto, eres el entrenador de Ilia Topuria, compartido con tu hermano, compartido con Javi Climen, con muchos otros compañeros que formáis un equipo increíble. Tenemos esta semana el evento entre Robert Whittaker e Ikram Aliskerov, que por cierto, en Winamax tenemos a Robert Whittaker la cuota de 1,70 y Ikram Aliskerov en 2,10. Hay muchos eventos. ¿Todo este Ikram Aliskerov le conocías? Es que ha salido un poco como de la nada. Solo lleva dos peleas en la UFC. No, la verdad que no lo tenía muy visto. Este es el hombre que le había dado la pelea más complicada a Hamza Chimaev antes de entrar en la UFC. De hecho, es la única derrota que tienes contra Hamza Chimaev. Pero Whittaker es mucho Whittaker. ¿Tú crees que puede llegar un chico que no está ni en el Top 15 y ganarle a Robert Whittaker? A ver, es como en el fútbol a veces también. Cuando tenés la sed esa de querer ganar, a veces hace que saques algo oculto que te da tu gloria. Pero la experiencia siempre lleva mucho, ¿no? Es complicado. Es complicado. La semana que viene tenemos el evento UFC 303 si se enfrenta Diego López a Brian Ortega. Peleadores que han pedido pelear con Ilia Topuria, aunque le han huido primero, luego tal. ¿Quién te parece mejor para ti? Gente que ha peleado por el cinturón, yo creo que tiene una experiencia y tampoco es que sea muy mayor, ¿no? Lo tiene un poco más fácil, yo creo, Ortega. Oye, nada más. Ya te he suelto para que vayas ahí a comer con Ilia. Ahora, lo último, véndenos el War. Bueno, es un sueño que está hecho realidad. Hacerlo en Alicante, en la Plaza de Toro, después de las hogueras. No se lo pierdan, vamos a tener a todos nuestras estrellas. Es el comienzo de una era, de la era de War y que se va a hacer a nivel internacional y el día de mañana esperemos que sea el paso para poder llegar a la UFC. Que todos nuestros campeones terminen siendo campeones de la UFC. Pues ya sabéis, este sábado no. El que viene tendréis a Franco Tenaglia, a Leo Quimén, a Estela, un montón. En la segunda edición de War será en Alicante. Hasta ahora. Lo prometido es deuda. Estamos con Kelvin Gastelum, un peleador legendario que se ha batido el cobre contra campeones y campeones y que este mismo sábado tiene un enfrentamiento en el UFC Fight Night contra D-Roth. ¿Cómo estás, Kelvin? Hey, aquí feliz. Feliz de finalmente estar de vuelta. Ya creo que cerca de seis meses desde mi último combate. Entonces ya se esperaba algo. Entonces ya estamos aquí finalmente. Feliz. ¿Cómo te ha surgido este enfrentamiento? ¿Lo buscaste tú? ¿Lo ofrecieron los matchmakers? La verdad es que solamente me la dieron. La verdad es que no tuve mucha decisión o opciones. Me dijeron, este es con el que vas a pelear y aquí es donde vas a pelear. Y dije, sí, señor. D-Roth es un peleador muy contrastado. Tuvo una buena racha hace un par de años. Ahora viene de varias derrotas, de finalizaciones. ¿Qué ves tú en D-Roth que tengamos que ver, los aficionados que nos tengamos que fijar y que tú has estado preparándote para defender? Sí, pues D-Roth tiene muy buen boxeo, es muy buen striker y con manos muy pesadas. Pero a la misma vez creo que he enfrentado, he enfrentado peleadores mejores. Hay que cuidarnos de algunas cositas que tiene, pero al final de cuentas yo creo que soy mejor en cualquier lado que se tome la pelea, ¿no? Arriba, abajo. La verdad es que yo creo que yo tengo la ventaja. Solo hay que cuidarnos de algunas cosas que él hace muy bien. Hablas de que has peleado con competidores mejores y es que Budley, Hendricks, Belfort, Weidman, Adesanya, Whitaker. ¿Cómo es llevar tantos años peleando al nivel de campeonato? Pues ha sido, ¿verdad? Tiene sus altas y sus bajas y pues no es nada fácil, ¿verdad? Tratando de conquistar el oro, pero pues aquí seguimos, ¿no? Una década dentro de la empresa y todavía seguimos con la misión del oro, por el oro. Es que ahora vemos a gente como Raúl Rosas entró en la UGT con apenas 17 años que entró, pero tú cuando tú entras, eras muy joven, eras el jovencito de todos y eres un grandísimo veterano de 32 añitos. No eres tan mayor. Sí, pues como te digo, ya tengo una década aquí y he estado bendecido de ser lo que hago y enfrentarme contra los mejores del mundo, a todo alrededor del mundo y pues, ¿verdad? Todavía siento que tengo esas ganas de ganar y conquistar el oro, entonces aquí estamos todavía. En 2023 recuperaste un poco la estabilidad, ¿no? Venías de una racha que no era normal para ti y en 2023 vuelves a ganar, luego tienes esa pelea con Son Brady. ¿Qué podemos esperar del 2024 de Kelvin Gastelum? Este, no, pues quiero continuar, quiero empezar mi racha hacia el título, ¿no? Este, pelea por el título, no sé cuándo, pero este va a ser el no, tengo que enfrentar a Daniel Rodriguez y después quiero un top 15, después quiero un top 10 y después quiero un... Perdona, Kelvin, te hemos perdido un poco, creo que es por el wifi o algo de eso. Dices que quieres enfrentarte a un top 15 y luego a un top 10 después de esta pelea. Claro que sí. Daniel Rodriguez es un oponente bastante peligroso y pues tengo que estar listo y subir los rankings. Como lo he hecho antes, lo voy a hacer de nuevo. Para mí, a nivel ya personal, es imposible no preguntarte cómo fue la explosión de felicidad de volver a la columna de las victorias en la UFC después de esa travesía que te tocó pasar, que fue pelear por el cinturón interino y luego tener esa racha de derrotas. Kelvin. ¡Ay, cómo son los peleadores de MMA! Kelvin, Kelvin, que nos hemos quedado a media entrevista y que luego no se ha podido conectar por otros compromisos. ¡Qué lástima, eh! Porque encima, como hoy estamos haciendo esta especie de Frankenstein que ya no sé ni dónde estoy grabando ni nada, pues no hemos podido cerrar esa entrevista a ver si la podemos conseguir para otro día. Pero, por suerte, la actualidad nunca para y hay un montón de cosas que contarle a todos los oyentes del último asalto. Ya no nos vamos a detener en este evento increíble que tenemos este fin de semana, este viernes, sino que nos vamos a adelantar un poco en cuáles son los siguientes grandes combates de la UFC de cara a que se acabe esta temporada. Lo siguiente que tenemos anunciado, por supuesto, es ese UFC 303 que, como le preguntábamos a Gus Climén, como le preguntábamos en próximas entrevistas a otros invitados, hay un combate entre Brian Ortega y Diego López que puede definir un próximo retador de Ilia Topuria. Por un lado, Brian Ortega ha sido un candidato al título, peleó con Volkanovski, estuvo a punto de ganarle gracias a esa guillotina, además fue un gran combate pero le habíamos tenido totalmente missing, desaparecido por culpa de las lesiones, por culpa de la inactividad, volvió haciendo mucho ruido, dando un golpe sobre la mesa, pero este Diego López viene de su vida, viene con hambre. Yo creo que es probable que Brian Ortega se haya quedado fuera de lo que sería la búsqueda del título. Brian Ortega sabemos que tiene muchas cualidades, tanto en el suelo como en el striking, en el terreno de la lucha es el que más le ha abandonado, el que menos ha preparado él, pero Diego López viene con mucho hambre, viene finalizando grandes peleas. Ya ese debut que tiene contra Mopsar Eblohev, en el que pierde, pero porque su combate de debut, ya dijo muchísimo, tengo las habilidades para con el equipo de Alexa Grasso llegar lejos, llegar lejos, y cualquiera de esos dos podría ser un futuro combate para Iliatopuri, aunque yo creo que las aspiraciones del hispano-georgiano deberían pasar por el peso ligero después de un posible combate contra Max Holloway. Más adelante, ¿qué tenemos en Manchester? Tendremos ese enfrentamiento finalmente anunciado entre Leon Edwards y Belal Muhammad, es una revancha del primer combate, y la sensación que hay es que la gente quiere que gane Leon Edwards, son dos peleadores que, como todos sabéis, nunca han vendido. Leon Edwards poco a poco, con sus victorias sobre Kamaru Usman, las de Colby Covington, esos discursos después de pelea han llamado la atención de la gente, pero Belal Muhammad, del equipo de Javib Nurmagomedov, también entrenando con gente como Jair Rodríguez, como la Jaula Bamondes, le cuesta, le cuesta empatizar con la gente y prácticamente parece que nos han obligado a aceptarle como campeón. Desde luego, su trayectoria lo avala, es un peleador que tendría que haber luchado por el campeonato incluso antes, por todo lo bueno que es, es un peleador muy difícil, ambos son peleadores muy difíciles en general, que te hacen combates en el que saben cómo puntuarte, así que yo creo que lo que valoraremos principalmente ese enfrentamiento es quién es más listo, quién hace un poquito más, quién aprovecha para hacer el derribo, creo que va a ser un combate de muchísima tensión, pero mi combate especial esa noche es el de Thomas Pinal contra Curtis Blades, estamos hablando de Manchester, de UFC 304 y el propio Blades lo ha dicho, dice, para mí es más difícil Thomas Pinal que John Jones, no estoy de acuerdo, creo que John Jones es el mejor peleador de la historia, creo que tiene a día de hoy el mismo nivel para seguir asombrándonos a todos, él se cae de la pelea por una lesión, está el vídeo de la lesión, no es su culpa esta caída, como tampoco es la de Conor McGregor, al que muchos pensáis que se ha bajado de la pelea, que lo que ha pasado es que no ha entrenado, no, él está lesionado, de hecho él prácticamente quería pelear, lo que pasa es que si vuelves y vuelves lesionado y pierdes, ¿qué vas a poner? Una excusa, él quiere pelear al 100% de sus capacidades, Curtis Blades decía que Thomas Pinal ahora mismo es mejor que John Jones y que él siente esta pelea como una pelea de campeonato, a día de hoy es una pelea por el título interino, lo que pasa es que qué sentido tiene hacer el título interino si el campeón no va a pelear contra el ganador del interino sino contra Stephen Miosich, esa cartelera la completarán combates como el de Bobby Green contra Paddy Pimlet, lo hemos dicho siempre, a Paddy Pimlet le interesa este tipo de peleas de nombre pero contra peleadores más o menos asequibles, no está tan claro que este combate lo vaya a ganar Bobby Green, Paddy Pimlet tiene habilidades para competirle, Arnold Allen contra Giga Chikatze, esto es un peleón para los hardcore fans, y también tenemos otros enfrentamientos como el de Nathaniel Wood, como el de Marcin Pratnio y sobre todo Mohamed Mokaev se enfrentará a Manuel Capé en lo que probablemente sea una eliminatoria por el título, un poco más adelante y eso que hoy estamos hablando de Arabia Saudí, de Abu Dhabi y demás, se enfrenta Corey Sanhagen contra Umar Nurmagomedov, el primo de Javib Nurmagomedov del mismo equipo, este es el combate que lo mete entre los aspirantes, sabemos que Corey Sanhagen es un eterno peleador que ronda la oportunidad titular, ha perdido los combates que le hubiesen llevado a esa lucha por el cinturón de Sonomali, anteriormente cuando tenía en posesión Piotr Jan pierde contra Aljamain Sterling, cuando lo ha tenido en posesión Aljamain Sterling o Sonomali pierde contra Piotr Jan, esa cartelera marca también el regreso de dos peleadores que gustan mucho a la gente pero que la gente está esperando prácticamente que se retiren, por un lado tenemos a Nick Díaz, el hermano mayor de los hermanos Díaz vuelve, no es Nate, Nate estará peleando con Jorge Masvidal antes en boxeo, vuelve cuando en su último combate dejó mucho que desear, se enfrentó a Robbie Lawler y parecía que Robbie Lawler le estaba haciendo un sparring flojo para no hacerle daño, se va a enfrentar a Vicente Luque, yo creo sinceramente que este combate lo han pagado los dineros árabes, han metido dinero y han dicho este era una estrella, queremos la atención mediática que pelee aunque no vaya a estar a la altura, creo que no hay ninguna posibilidad salvo que Nick Díaz nos engaña a todos y haya estado entrenando como un auténtico animal de que gane a Vicente Luque ese enfrentamiento, probablemente sea la pelea más desigualada que se vaya a dar este año en la UFC, por otro lado Tony Ferguson se enfrenta a Michael Chiesa, creo que Michael Chiesa está en un estado de forma mejor porque Tony Ferguson viene de una bajada terrible, incluso perdió su último enfrentamiento contra Paddy Pimble en un combate más o menos disputado, el problema es que Michael Chiesa se había retirado, puede que eso compense el hecho de que Michael Chiesa no haya sido un peleador muy activo en los últimos años, que haya estado centrado más bien en las retransmisiones de la UFC en el análisis que hace con las televisiones que tiene en contrato, de todas formas parece un combate que por lo menos nos crea cierta duda y ya solo con esa duda pues sería interesante de poder ver. ¿Qué completa la cartelera principal? Macken Sider contra Lupe Godínez dos peleadoras que habéis visto muchísimo en Eurosport Macken Sider una eterna promesa para conseguir ese título de peso paja femenino una chica que viene del Jiu Jitsu la única mujer que ha ganado a Gaby García en un enfrentamiento aunque fuese por una falta una reina del Jiu Jitsu que poco a poco se desenvuelve genial con las manos al igual que Lupe Godínez muy completa esta peleadora una striker dura con mucha lucha y que además desde que está en el equipo de Alexa Grasso no para de mejorar con gente como Diego López como entrenador de la parte de grappling pero hay un combate que yo creo que es el que se roba el show Marlon Chito Vera seguido por muchísimos de los oyentes españoles que escucháis este podcast se enfrenta a Davidson Figuereido en un combate que si bien alguno hace un highlight por ejemplo Davidson Figuereido podría llamar la atención de Sonoma Maly y Davidson Figuereido fue un tremendo campeón en la categoría de peso la mosca su rivalidad con Brando Moreno es legendaria cuatro combates en total Marlon Chito Vera si no fuese por esa derrota tan evidente contra Sonoma Maly en el que no es finalizado pero en el que no gane ningún asalto sería un peleador a tener en cuenta dentro de los aspirantes claro Cori Sanhagen y Marlon Maly y Marlon Maly opagan un poco este enfrentamiento pero Marlon Vera es un peleador que siempre da espectáculo con capacidad de finalizar que siempre va al frente que es prácticamente inocuable y Davidson Figuereido es un finalizador nato vamos a ver el pulso de poder que ofrecen estos dos peleadores y ya para cerrar el otro gran combate que ha sido anunciado es ese Dricus Duplessis contra Israel Adesanya finalmente tendremos el título de África Nigeria contra Sudáfrica este beef que tenían entre los dos de quién era africano cuál no pues Adesanya pues en una actitud un poco rara le decía al sudafricano Dricus Duplessis que él no podía representar el continente y Dricus Duplessis le decía pero tú que eres neozelandés australiano oceánico porque a ti de Nigeria solo se te ve en las promociones así que vamos a ver cuál de los dos se impone desde luego que nos engañó a todos Israel Adesanya cuando dijo que que se iba a retirar durante años a Cristiano le dijo que iba a volver en 2027 como parecía una conversación privada filtrada algunos nos lo creímos pero aquí está 2024 Israel Adesanya vuelve para recuperar su título a priori creo que es un peleador más completo con más legado que Dricus Duplessis pero claro Dricus Duplessis hizo lo que Adesanya no pudo hacer que es vencer a Son Strickland este enfrentamiento es el primero que se ha anunciado por el título de peso medio para la cartelera de UFC 305 que se da en Perth se filtraron algunos nombres parece que estaba por ahí el de Volkanovski parece que va a ser una cartelera muy completa y yo creo que nos lo vamos a pasar genial esto es el último asalto hemos repasado los mejores combates de aquí a que se acabe el año que han sido anunciados ojalá se anuncie pronto el enfrentamiento de Hylatopuria seguimos con el programa ¡Increíble! de qué programa ir a ti desde luego tener a Kelvin Gastelum a Agus Climén hablar de War es increíble lo que estamos haciendo aquí en el último asalto gracias a Winamax y lo que vienes a traer ahora es Telita además Gonzalo ¿qué tal? programa camaleónico estamos permutando por la redacción de marca es increíble donde nos movemos pero todo sea por sacar un buen contenido a nuestros oyentes bueno se viene eventazo este fin de semana ¿se nos ha descafeinado un poco? también depende depende del punto de vista vale no va a ser Chimaef cuéntame cuál es ese punto de vista por favor un punto de vista optimista ah claro cuanto menos claro joder si es que eres el mejor macho que nos queda en la vida si no somos optimistas no además no no punto de vista clave hora buenísima si eso es lo mejor yo creo que igual se me puede ver salir de fiesta después del evento primer sábado en años que chicanos en la red sociedad de Gonzalo Campos por si queréis ir al mismo sitio que va él después de UFES Arabia Saudí están muy pendientes bueno te traigo hoy dos cositas vale lo primero vamos a hablar un poco de por qué bueno debuta la UFES Arabia Saudí eso ya es un punto de noticia por cierto ninguna mujer va a pelear ala no me había dado cuenta si si uff UFIRATI estás queriendo decir algo no no por si acaso hasta aquí puedo leer no sé que Riyad Season sea próximo patrocinador de este programa bueno ahí estamos en conversaciones todo puede pasar no no pero ahí lo dejamos y no sabemos si esto a futuro cambiará por lo que han dicho Dana White y representantes de Arabia Saudí que es Turkey a las Leagues el que es para que la gente lo entienda aquí en España el dueño de la Almería que es la mano derecha de los saudíes en tema de deporte el que elige todo el que lleva todo el tema de Riyad Season en boxeo y demás han dicho que esto es un avance de que lo siguiente que se viene va a ser espectacular sabes que creo que le voy a conocer este año a Turkey algo de Turkey que le digo si le veo se graba un reel para nosotros que se venga aquí hombre podría ser hombre no voy a hacer que se graba un reel por favor ir a ti según en palabras de la gente ahí la tercera persona más importante del país y ahora casi la segunda porque el rey está un poco de mérito y según Dana White tiene dinero ilimitado ese tipo hace peleas que nadie más puede hacer ni él ni Dana White puede hacer las peleas que hace Turkey hombre y solo pensad un poco espectadores oyentes en el boxeo y eso es el poder que tiene bueno nos hemos quedado sin Chimaev pero de ahí viene vamos a recogerlo vamos a hablar de Ikram Aliskerov muy bien vamos a hablar de dos peleadores rusos en esta sección que es verdad que yo creo que se les conoce evidentemente pero más de lo que han hecho quiero decir es que tienen muy pocas peleas en UFC ah vale de hecho Aliskerov tiene dos esta va a ser la tercera y evidentemente es la pelea más importante de su historia porque no está rankeado y va a pelear con Whitaker porque si gana es un conteniente al título en no mucho tiempo si para mi es un win-win para él es verdad que tiene pocas posibilidades de ganar respecto a me enfrento contra alguien que en teoría es mejor que yo y solo tengo dos semanas para prepararme pero si pierde lo va a aceptar todo el mundo y si gana se coloca ya en la conversación ha dicho Whitaker que cree incluso que la pelea de Aliskerov puede ser más peligrosa para él que como iba a ser la de Chimaev por el tipo de pelea que le puede plantear vamos a ver un poquito una serie de anécdotas de este peleador evidentemente del Dagestan como no para variar hay que decir que él empezó en su día en la escuela de Abdul Namanap en Umba Gbedov en su día sí estuvo hasta los 19 años pero a los 19 se fue al club champion con Esadul Emiragaev ahí un poco cambio evidentemente el estilo es un poco parecido de hecho él es la semana que viene te voy a preguntar el nombre de ese entrenador sin que lo leas porque me he quedado flipando mira te voy a decir ahora mismo si no estoy viendo Esadul Emiragaev perfecto ya de una semana así me acuerdo bueno cuatro veces campeón del mundo de sambo y aquí viene una cosa se le nota mucho en el estilo pegada potente derribos básicos claro y aquí estamos creando un beef a futuro venga con a ver si lo voy a venir Bonical toma oye no lo había visto claro ya se han picado unas cuantas veces de respeto vale se quieren tal de chill pero es verdad que quieren combatir en un futuro entonces vamos a ver como va la carrera de cada uno y te voy a llevar a donde vale en su día Bonical dijo que quería enseñarles a los peleadores de Aguestanis como es de verdad la verdadera lucha libre toma porque también sabemos que Bonical es campeón del mundo y tiene una larga trayectoria que bueno se puede ver en su estilo de pelea en este aspecto y le contestó el bueno de Alis Kerov le dijo mira oye Bonical hermano bueno respeto en primer lugar te escuché decir que quieres pelear con un chico del Dagestan estoy aquí estaré listo él dice que quiere pelear con un chico del Dagestan pues yo estoy aquí es una pre-pelea de campeonato ¿a qué me refiero? hubo un día en el que Conor McGregor y Max Holloway compitieron cuando todavía no eran famosos y reconocidos a día de hoy esa pelea sería millonaria pues esto no va a ser el nivel de Conor McGregor porque no creo que ninguno llegue a ese nivel de estrellazgo pero igual es un combate que podemos volver a ver por el título en un futuro se verá que Bonícal claro en un FC 300 yo creo que decepcionó un poco ganó pero a nivel de espectáculo creo que que dejó un poco a deber se esperaba mucho más de él con aquella entrada de la cartera estelar y demás pero bueno pues el VIP por así decirlo está creado un estadounidense que quiere enseñarle a un Dagestaní cómo se lucha a ver qué hace Ikram contra Whitaker que se va a saltar la cola mientras que Bonícal se enfrenta a Rolfo Vieira en los meses pero Rizkerov al final sí está guay tal igual va a ser el main event pero aquí yo quiero hablar de Shara Bullet bien 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 porque al final a ver yo creo que ya visualmente es el que tiene más carisma o el que más te atrae de aquí pasa algo parece un malo de película bien no sé si no te he pasado el guión ah vamos a hablar de que es un malo de película no 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 es que él hace unos días dijo me contaron una opción para actuar en Hollywood pregunté qué papel y me explicaron que sería un asesino acepté es una película o es un tipo de chiste de ironía sobre que él va a ir matando peleadores de UFC no entiendo no 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 o sea él dijo que después de esta pelea que va a valorar si hace una película en Hollywood increíble sabes que es como el sueño de cualquier deportista es dejar de tener que practicar muchísimo su deporte para poder vivir de ser actor bueno oye no a ver visualmente es verdad que transmite sensación de que puede ser el malo de una de una película bueno él les va a afrontar su segunda pelea en UFC ya en su día ganó a Bruno Silva en su debut que fue en aquella pelea en el UFC 294 de Volkanopsi contra Makachev en aquel evento en Abu Dhabi ahora pelea contra Luterbach y bueno a ver evidentemente lo que más nos llama la atención de él es su aspecto que es Vizco para empezar Vizco que tiene un ojo como cuando ves a un perro ciego ¿sabes? claro a ver todo pero él se quedó Vizco viene de un problema que tuvo que también fue por un problema suyo quiero decir vale te lo explico él tuvo un problema en el ojo evidentemente algo le pasó a partir de ahí eso lo podemos comprender ¿qué pasa? que lo fue dejando lo fue dejando no iba al médico tal y cual como son los peleadores a veces claro me imagino ahí en el Dagestán de hecho otro día subió un vídeo entrenando en una montaña a 3000 metros de altura ¿ese también es del Dagestán? ¿todos son del Dagestán o qué? este es de Mahachalala pero hay que decir que él defiende que no es un no es un peleador de Dagestán convencional que tiene mucho más striking que tiene una pelea diferente más kickboxing entonces bueno vamos a ver que ahí es algo diferente entonces él dijo esto ya se curará solo ¿qué pasa? que cuando fue al médico le dijeron igual tenías que haber venido antes y de hecho pues tiene un problema en la visión que dice que no que dice que ve perfectamente le ha faltado como la típica madre que te dice oye que estás refrescando ponte una rebequita oye tienes eso ve al médico sí pero bueno a ver tú vas al médico y a ti hay que ir al médico yo soy un poco Sarah Bullett eso te iba a decir es que tienes pinta joder tienes pinta tú seguro que todo lo curas con ibuprofenos no 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 me duele esto ya se pondrá bien con la mente no 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 pero esto es una de las anécdotas vale lo del ojo luego otra empezó a jugar al fútbol en su día le echaron porque se porque se pegaba echaron del equipo de fútbol porque se pegaba con todos los equipos rivales y le dijeron y le dijeron no mira fútbol otra cosa otra cosa luego que me pareció curioso él debutó como profesional en la smma en china que no sé si yo no lo tenía manejado pero no sabía que era un destino muy usual para hacerte pelador profesional una época bueno primero china tiene mucha población entonces en cualquier sitio puedes encontrar algún tipo de evento porque porque sí porque hay muchos sitios donde pelear pero una época en la que ellos lo que hacían eran grandes grabaciones televisivas entonces en un día te grababan 40 peleas del tirón y entonces pues hay gente como César Alonso que ha peleado en China Oscar Suárez se me ocurren peleadores españoles y esto le puede haber pasado a Sara Bulet pues él tuvo 3 peleas allí ganó las 3 de hecho está invicto 12-0 y y fue en 2017 y luego hay que comentar otra cosa que también me parece curioso bueno hay que decir que él es es musulmán como la mayoría de los peleadores del Dagestán pero que en su día era tremendamente estricto ¿vale? de hecho él cuenta que bueno de pequeño a las chicas de su edad que no iban correctamente vestidas la reprendía tal que ahora ya no lo haría digamos que sea si no no son fundamentalistas a ver el eufemismo a ver es que en el Dagestán muchos de los peleadores del Dagestán son islamistas fundamentalistas podemos decir ¿no? él dice que sea que es más que sea aligerado vamos a dejarlo eso es ovizado un poco ¿no? que ya no lo haría ¿qué pasa? esto fue en junio de 2022 lo que te voy a contar tuvo una pelea en un centro comercial mítica ¿vale? porque vio a una pareja dándose un beso en una escalera mecánica eso es lo que desata esa pelea y dijo pues esto no puede pasar aquí esto en el Dagestán un beso en una escalera mecánica no es el sitio y quedó con el con el que le está dando el beso a la chica quedó para pegarse fuera oye Irati ¿tú separas la obra del artista? en este caso en general no no yo creo que va muy ligado sinceramente o sea que esperamos que pierda a ver vamos a ver dice que se ha suavizado 1.36 la cuota en Winamax que gane es muy favorito claro y es que a ver a mí también te digo una cosa vale no comparto sus ideas evidentemente pero me atrae mucho carismáticamente quiero decir es que va con un va con un pañuelo de pirata es verdad esto no lo he contado el tema del ojo es es pelirrojo también que te llama la atención más todavía no sé es un Dagestaní que hace striking quiero decir que son muchas cosas raras pero pega a la gente que se da besos sí ya pero vamos a pensar que esto fue hace dos años y que ya es otra persona lo va a pasar fatal el día que pelea en Estados Unidos ah bueno esa es otra claro que no puede ir que al parecer está pelando menos de lo esperado porque tiene problemas con el visado también para otro más oye tiene que hacer algo Dana White para empezar a mover a los rusos de un lado para otro hay que hacer un un corredor internacional que por favor Biden firme un permiso no estos con Biden no hablan estos hablan con Trump directamente bueno verdad sí sí es otro tema que habrá que hablar lo tenía Nurmagomedov que pensaba que me lo ibas a traer diciéndole a Trump yo creo que tú vas a resolver todas las guerras madre mía sí bueno la obra del artista ir a ti igual montamos aquí un conflicto sí oye ¿qué? no pues que muy pendiente de la UFC Arabia Saudí yo creo que va a ser un gran evento vamos a confiar una buena hora con grandes peleas sobre todo peleas de mucha envergadura te diría ¿no? de mucho músculo de mucha fuerza así que a ver si vemos unos cuantos caos oye Alice Kerov que no es favorito contra Robert Whitaker sorprende porque la cuota que tiene Winamax es de 2 con 10 es decir no es favorito pero es pelea nivelada sí sí yo lo esperaba más alta yo también yo creo que va a ganar Robert Whitaker pero bueno es un win-win para él nosotros vamos a ir despidiendo este programazo de El Último Asalto hoy tenemos una canción vamos a ver si la tenemos que nos comuniquen tenemos Bill Waters de I Know Sansa y nos la buscamos mientras tanto la vamos buscando pues mira Irati te voy a contar dime en este evento que tenemos no es nada con lo que se viene eso es porque tenemos este es el de Arabia Saudí el de Abu Dhabi que van a pagar también que van a montar estos va a ser gigantesco la fiesta de la esfera la patrocina Real Seasons y la paga y cuidado la fiesta de la esfera que no sea mayor que un bufet de 300 la fiesta de la esfera y otro día dijo Dana White que ya se haya gastado 20 millones bueno él o los saudíes alguien se ha gastado 20 millones ahí 20 millones lo que pasa es que te quita a los 2 o 3 más grandes que cobrarían esas cantidades pero al resto eso significa 4 peleas titulares y encima han amenazado que han dicho vale esta fiesta la pagamos porque no queréis que esta pelea se haga en Estados Unidos pero el año que viene hacemos una super cartelera aquí en Arabia yo te digo una cosa desde 2024 va a ser que no se haya hecho aficionado a la SMMA que se haga ya porque se viene luego McGregor tiene que volver no me lo agafes John Jones tiene que volver porque hablábamos del mejor mes de la SMMA en la historia y mira lo que ha pasado los que tienen que pasar muchas cosas todavía entonces quiero confiar y cuidado quedan meses muy calientes y hemos tenido mucha suerte porque que Aliskerov esté entrando de reemplazo para empezar el mundo árabe necesitaba que fuese otro peleador árabe no podía ser un yankee porque ellos quieren ver a sus estrellas triunfar y si ves la cartelera el main card no hay tanto peleador musulmán y además el Comane Ben que son dos rusos Adirrod contra Kelvin Gastelum no son peleas que a ellos les atraiga tanto y justo ha caído que Aliskerov ha aceptado eso sí la que le han tenido que pagar también claro tienen que crear digamos esa figura post Makachev por así decirlo que bueno Makachev estaba también por allí por Arabia Saudí de peregrinaje pero tienen que crear esas figuras parecía que iba a ser Chimaev se está quedando un poco ahora mismo en stand-by así que veremos si Aliskerov es ese hombre oye ahora sí que nos la han colado mientras tanto y por qué pongo esta canción Bill Witter's I Know Sunshine pues porque Anderson Silva se ha enfrentado a Child Sonnen en un combate de boxeo un combate que hasta el hijo de Child Sonnen le ha dicho oye papá parecía que peleabas flojo que parecía que peleabas sin golpes sin darle mucha caña y es que han querido cerrar una de sus míticas rivalidades a través del boxeo esta es la canción con la que entraba la leyenda Anderson Silva esto es el último asalto que no se podría hacer sin la ayuda de Winamax que favorece a que los deportes de contacto se sigan cubriendo nosotros nos vemos la semana que viene anytime she goes away y 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